¡Suscríbete! 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 A Julia la maté yo Pero no estoy acá por haberla matado Estoy por otros asuntos Hasta por un crimen que no cometí De Julia Nadie pide por ella justicia Nadie Nadie se acuerda de ella Me la quería Usted habló de otra mujer Una mujer horrible Yo hablo de Julia Voy a hablar de Julia hasta el mismo día en que me muera A usted la mandó Jacinta Para que yo me acuerde de Julia Claro Para que yo recuerde el día que encontré a la mujer del oro Yo me arrepiento Me arrepiento Me encuentro con su bebé ¿Usted la conoció a Julia? Aldo Aldo, escúchame ¿Qué le dice a usted el apellido Salinas? ¿Salinas? Sí Isabel Salinas Aldo, ¿usted conoció a Isabel Salinas? Llámate a Julia El río lleva y trae Nunca más voy a volver a ver el río Nunca más voy a volver a ver el río ¿No es cierto? Isabel Salinas ¿Qué tenía que ver con Julia? No sabes cómo te agradezco que me hayas acompañado Esta gente es bárbara, ¿eh? Por eso te lo recomendé La casa La vieja casa Pronto pasará a formar parte de un recuerdo Como este país ¿Cuándo te vuelves? Bueno, ya viste lo que dijo el conocido ese tuyo La zona es buena y pueden aparecer interesados inmediatamente Así que apenas escriture Le tomo el primer avión y me libero ¿De qué? De mi pasado Recuerda que en tu pasado También es tuyo ¿O acaso me vas a olvidar como una simple calle O como la plantita que tienes en el patio, ¿eh? No, tanto ¿Y cuándo vuelves a posar para mí? No, de pelas No tengo ganas Me cuesta sonreír ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con ese gran amor de ese hotelo Que no quería que posaras desnudar? Pasarás en un recuerdo de este lugar Al que no pienso volver Realmente me das muchas esperanzas ¿En serio? O estarás libre, ¿no? No No, no tan libre Creo que el verdadero amor me espera en Génova Se llama Sancardo ¿Piensas bajar? Sí Necesito estar a solas con Fernando Voy a demostrarte que no me he olvidado de nada Ayúdame con el cielo Emilio está esperándote Emilio Dile que no puedo Que hoy no puedo ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¿Cómo te atreves a entrar en mi cuarto sin mi permiso? Dile que no solo, Bernarda ¿Cómo te atreves? Soy tu hombre, Isabel Me has convencido de eso Tu hombre Fernando está en la biblioteca Y preferí Venir a verte Antes que hablar con él ¿Sí? ¿Qué le dirías? Tantas cosas Pero prefiero estar aquí Para que me digas Cuanto me quieres ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías Tantas cosas Están tardando mucho Quizás no viste acompañarla Yo ya hice el trámite, ¿no? ¿Qué más tengo que hablar con ese hombre? Ay, es por Manuela Siempre un abogado Siempre un abogado Yo soy amigo de Fernando A ver si lo entiendes, Mariana Y no estoy en situación en este momento En la empresa como para comprometerme Por intereses que no son los míos Manuel es mi prima Bueno, por eso estoy aquí Yo creo que detrás de todo esto hay algo Lo dudo Yo prefiero creer Lo peor que nos puede pasar Es perder la confianza De las personas que amamos ¿Está mal lo que pienso? Su prefecto El indio dice haber matado A una tal Julia Mire, este hombre Tiene un prontorio Por demás frondoso No se puede dar crédito A todo lo que él dice Sí, bueno Pero nadie se culparía De un asesinato que no cometió Claro Pero fíjese Dice que el borracho no está En la cárcel no hay alcohol Y la pericia psiquiátrica Develó que esta enfermedad Dejó graves consecuencias Sumadas a un crítico periodo de abstinencia Sí Pero él dice que la mató Eso es una declaración, señor Sí Él la mató Nosotros tenemos que averiguar ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Todo lo que él dice es impreciso A Julia se la llevó el río Las joyas que él tanto nombra No aparecen por ninguna parte Y si dice que el río se la llevó Habrá que creerle nomás Pero es un crimen No puede quedar impune Mire Con la sentencia que tiene este hombre Pasará su vida aquí ¿Puedo servirles en algo más? Detrás de las palabras de ese hombre Hay una verdad En ese caso Va a tener que recurrir A la justicia Y abrir Una causa Aunque le reitero El estado de deterioro Que se encuentra ese hombre Le harán nuevas pericias Y no creo que un juez De crédito a sus declaraciones Estoy tan preocupada por Manuela No sé ¿A dónde puede llevarla? Todo este estado de locura Yo no sé Hacerle caso a un llamado telefónico ¿Mismo te ocurrió cuando llamaron Diciendo que Isabel Salinas vivía? Bueno, por eso mismo Mi experiencia tendría que haber servido para algo Es el llamado de alguien que está enfermo Es mejor ignorar No, no, no Este caso es distinto, Mercedes El hombre que llamó dijo tener una información En aquella oportunidad fue un anónimo Este hombre dice que todo es cuestión de vida o muerte Y ella tiene que meterse en la boca de un lobo Ay, Dios Lo único que me tranquiliza es saber que Rudy está allá A mí me preocupa su embarazo Y todo lo que esto pueda perjudicarle Me hace sentir un monstruo ¿Crees que tendría que haberle ayudado, apoyado en eso? Sí, Mercedes Pienso que es tu obligación Ella ya no es una niña Que va a venir corriendo A refugiarse en el regazo de su madre, ¿no? Ella ahora está esperando un hijo Y quiere llegar a la verdad Está bien, y yo no la entiendo, es eso Pero es verdad, no la entiendo Es todo tan confuso Manuela está embarazada Fernando Salinas dice que él es estéril Manuela dice que los análisis que él se hizo es verdad Aunque él es estéril Bueno, es eso, que es todo tan confuso y no lo entiendo ¿Qué? ¿Estás juzgando a tu hija como si fuera una desconocida? No la juzgo, simplemente que no entiendo Y no puedo apoyarla No sé, me parece Que lo mejor para ella va a ser Que Rudy puede estar a su lado En su prefecto planteó las cosas de una manera muy difícil Antonio te va a ayudar No, Mariana Nadie va a seguir con la investigación Porque no se hizo una denuncia Aldo dice que mató a esa mujer, pero nada más Dicen que tiene que abrirse una causa Y entonces la policía puede seguir Pero Manuela ¿Para qué toda esta investigación de Tetévezca? No lo puedo entender Lo único que vas a lograr es más confusión No creo que le haga bien a nadie Voy a tener un hijo Y voy a saber la verdad Sea cual sea Quiero saber cuál es la verdad que me separa de Fernando Salinas Yo soy amigo de Fernando hace muchísimos años Y sabía perfectamente lo que le ocurría Yo lo lamento Él estuvo mal Posiblemente en no comunicártelo Pero Fernando está mal Ni siquiera va a trabajar No viene a la oficina Creo que deberías comprenderlo ¿Alguien mintió? Evidentemente Antonio Déjalo Mariana Es normal que piense así Pero el hijo que yo voy a tener Es de Fernando El hijo que voy a tener Es de Fernando Salinas Y lo voy a demostrar ¿Qué sientes por mí? Contéstame Mercedes ¿Qué sientes por mí? Porque yo no puedo abrazar a otra mujer Ni besar a otra mujer Ni disfrutar con otra mujer Mira Te estoy hablando en serio Has conseguido que me pierda Has conseguido que cambie No sé si por suerte o por desgracia Pero estoy cambiando Y estoy codijando mis ilusiones En una casita de barajas Como cuando chico ¿Recuerdas? Una sobre otra Una sobre otra Una sobre otra Te pido por favor Mercedes Una sobre esa Mentiras abajo Mis ilusiones ¿En qué piensas? ¿Crees que debería ir Acompañar a Manuel a Buenos Aires? Sí ¿Te molestaría que vaya? Tengo confianza en ti ¿Me sentamos? ¿Me sentamos? A ver si aquí se nos ocurre alguna idea nueva Pollas Pollas Río Y una tal Julia Es que no entiendo Que no entiendo qué significado tendrá todo eso Julia ¿Julia qué? Ese hombre lo sabe Sí Ahora si él la marcó ¿Cómo puede ser que ninguno de sus familiares hayan hecho la denuncia? Esas joyas Esa mujer las robó Rudy Sí También robó dinero Pero no nos equivoquemos Manuela Este tipo algo posiblemente esté totalmente loco Pero sabe algo Algo que nos puede servir Nosotros tenemos que intentar Que se abra una causa Eso Rudy Gracias No puedo entender Que trates a Manuela así Ah, claro Y que yo inicie Una investigación totalmente descabellada ¿Te parece de lo más interesante, María? Pero estás desesperada, Antonio Por favor Esto se parece más a una película policial De la cual ella quiere ser la única protagonista Qué cruel eres Ah, sí Muy cruel ¿Sabes a qué película me hace acordar? No Muerte en el Nilo Sí, están todos en el barco Aparentemente son todos conocidos circunstanciales De pronto alguien muere Y aparece el inspector Puerro Manuela necesita a alguien con agallas Que le ayude a descubrir qué tiene que ver todo esto con su historia Claro Sí Y para eso está Anaís Claro La misteriosa escritora Que está resuelta A investigar y a resolver absolutamente todo Y además Es la única que puede hacer que Fernando olvide a Manuela Necesita una imaginación truculenta como la tuya Para descubrir la verdad No me parece que se necesite tanto ¡Pero está embarazada! Eso no lo dudo Lo evidente Es que no es de Fernando ¿Y de quién es? María A veces eres tan ingenua Estoy tan preocupada por Manuela y Rudy ¿Quién sabe con lo que se encontraron en Buenos Aires? Que Luisa no tendría que haberles dicho nada No sé, todo esto me hace sentir tan inútil Tan impotente Es que usted Es que usted Debió apoyarla, señora Porque Manuelita necesita más que nunca De su comprensión ¿Pero qué pasa? Carlota, ¿ahora todos quieren que yo me vaya a Buenos Aires? Sí, hasta Rafael Me lo sugirió Es que no todos los hombres son tan buenos como él Ocupate de la comida para la noche A veces los envidios Son tan simples Bueno, tú no pareces una mujer demasiado complicada, ¿no? No, a lo mejor Tú estás acostumbrada a mujeres más de cine, ¿no? ¿No? A ningún tipo de mujer ¿Por qué? Bueno, no, disculpa No, no, quise molestarte Perdón Dios, es como que parecemos tan formales Tan protocolares Que parecemos dos desconocidos, ¿no? Bueno, si quieres te puedo contar de mis amores Así entremos en confianza ¿Cuál? No creo que sea muy divertido Bueno, mi primer amor a los 15 años Después un compañero del curso de enfermería Que no terminé nunca A los 18 Un hombre importante Que lo conocí en el trabajo, ¿no? Ah, ¿y dónde trabajas ahora? Bueno, Millán no es mi tipo No Bueno, por lo menos tienes en claro Qué clase de tipo de hombre te gusta, ¿no? Ah, eso sí, eso sí Me gustan no tan jóvenes Seguros Con objetivos claros Y si es posible que sean exitosos Muy bien Bueno, la señorita es como que es pretenciosa, ¿no? Hombre ¿Y tú? ¿Tuviste alguna mujer importante en tu vida? Tú, Bessie Creo que la quise tanto que Me da vergüenza recordarlo Y que los hombres nunca nos damos cuenta cuando Cuando una mujer está a punto de traicionarnos ¿Cómo estás? Bien Creí que Habías decidido Darte una vuelta con la oficina No Lo que pasa es que no tengo ganas de salir de la casa Te puedo sugerir algo, Fernando ¿Por qué no dejas de encerrarte aquí adentro? Darle vueltas al asunto todo el tiempo Lo mejor que puedes hacer es olvidar Claro, eso sería una prescripción médica Una receta Sería bárbaro poder conseguirlo Pero ¿Cómo hago para olvidar? Bueno, yo creo que En principio Podrías Dedicarte un poco más a los asuntos Tus asuntos Tienes todo abandonado, Fernando ¿Cuánto hace que no pasas con la empresa? ¿Y para qué tengo socios tan buenos y ayudantes magníficos? Por favor, por favor No, no, no trate de evadirte con elogios Emilio, tú has venido a ver a Anaís, ¿no? Sí ¿Cuál es tu relación con Anaís? Con Emilio Somos excelentes amigos Y hasta cuando piensas seguir así Eres un artista, Art, un hombre de mundos Un Casanovas que vive la vida sin darle respiro Por favor ¿Hasta cuándo piensa seguir así, eh? Tirado todo el día como si se acabara el mundo solamente porque ella no está Nunca quise parecerme a Casanova, Dorothy Ay, bueno, tampoco reniegues de tu pasado Que antes de Mercedes era vertiginoso y fulgurante como un girasol de Van Gogh Es eso, ¿ves? Los girasoles solo brillan cuando les da el sol Tu romanticismo sí que me convueve Pero tampoco hay que exagerar, ¿eh? Esta situación es insostenible ¿Y tú qué me sugieres? Dos opciones ¿O te encierras en un monasterio? No O nos vamos de copas por ahí ¿No hay opción? Ah, tú eres de esos que crees que en las opciones está en la libertad ¿Qué? Te equivocas, mi pequeño burgués Porque yo en realidad planteé dos opciones sabiendo que hay una sola Está bien, está bien, nos vamos de copas Ah, qué lindo Parece que viene flojita la noche, ¿no? Temprano todavía Sí, pero a veces a esta hora ya Hay más gente Buenas Hola Últimamente viene a la misma hora que los clientes, Celeste ¿Dónde estuviste? Con pintos Últimamente estás más con ese imbécil que conmigo No entendiste, ¿no? Repuelto, ¿por qué no vas a tocar algo? Para poner un poco de clima Bueno Bueno No entendiste, ¿por qué no vas a tocar algo? No entendiste, ¿por qué no vas a tocar algo? Fer Sí ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y en los días de lluvia nos dejaban escondernos en toda la casa? Sí, me acuerdo Me parece raro es que yo me haya podido divertir y haya podido ser feliz durante tanto tiempo en esta casa Yo nunca te lo dije Pero muchas veces me iba a esconder al ático sola Qué tonta Y a veces lloraba tanto porque me imaginaba que iba a ser viejita Que iba a envejecer Llorabas a destiempo Sí Y hay que llorar cuando las cosas suceden, no antes No sé, pero a veces creo que es preferible que todo esté al descubierto, ¿no? Sin embargo, me siento demasiado al descubierto Me siento carne viva No sé Me pone mal No sé si me entiendes, ¿no? ¿Cómo no te voy a entender, por favor? O sea, a mí me pasó lo mismo con la relación con Leopoldo Pero sobreviví, Fer Y tú también vas a sobrevivir a Manuela Además, ella ni se merece ni tu respeto, ni tu confianza, ni tu amor Pero es que es... Es más allá de la humillación, más allá del daño que me hizo Es... La sensación de no poder confiar más en nadie Y es tremendo eso Sin embargo, yo no te veo tan solo ¿A quién lo dices? ¿Por Anaís? ¿Yo? Yo no dije nada Tú lo has dicho Bueno Dorothy tiene que haber salido con Ar Pero no te preocupes por mí Ya has hecho mucho No quiero que te sientas sola, Don Ana Quiero que sepas que... Tu hijo tiene un padre Y también También quiero que sepas que cuentas conmigo para todo Nú Erdogan No quiero que sepas que cuentas conmigo Amén. 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 Y bueno. Ere bueno. Es la vida Leopoldo. Y bueno, acá tocando, lo que siempre quise. Te gusta ¿verdad tocar? Si, me gusta. Trato, trato por lo menos de tocar algo. Te presento una amiga. Hola. Leopoldo, Rabarroti. Hola. Enrique. Sabes que, tu música tiene mucho feeling ¿no? ¿Tocarías algo para mí? No puedes negar ¿Qué te llamabas? Dorothee Dorothee A ver, ¿qué puede ser para Dorothee? Tú conoces Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Solita? Antonio tenía una cita Con gocios ¿Y Manuela? No sé dónde va a conducirla todo esto ¿Supieron algo más? ¿Cómo se complicaron nuestras vidas? Los tres aquí Lejos del campo De la casa donde fuimos tan felices ¿Recuerdas cuando te escapabas con Manuela a la casa embrujada? A buscar fantasmas Y los dulces de Tía Mercedes Estás muy melancólica Generalmente cuando Cuando tenemos muchos problemas Nos refugiamos en la infancia Para estar más Más protegidos Un poco más felices ¿No te vas a enojar si te pregunto algo? Por supuesto que no El hijo que espera Manuela ¿Es tuyo? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Interrumpo? 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 Buenas noches Como sueños son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso cuando nadie, porque cada día me espera. La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.